¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo aquí al canal, aquí estamos con Fortnite en modo Water Royale, vamos a ver si conseguimos una gran partida, por lo menos me conformaría con la simple victoria, no iba a decir una palabra brota, pero no la voy a decir, con la victoria así que os dejo con el vídeo y salga lo que salga en lo que vamos a hacer. ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.